A escondidas cada tarde Conversaciones secretas Cuando el joven Anthony Brower Recibió en sus manos la pequeña nota de Candy Estalló en tanta alegría que casi besa a su primo Styr de la emoción ¿Ves? Lo que ustedes dos están haciendo de mí Refiriéndose a él y a Candy Me están convirtiendo en un alcahuete Protesto, aludido en broma Mas su rubio próximo en esos momentos parecía estar perdido en otra galaxia Tomando papel y lápiz de su escritorio empezaba a idear Otra misiva con la que pudiera agradar a su amada Lo sabía ¿Sabía? Que siente lo mismo por mí Decía Anthony Sonriendo más para sí mismo Que para cualquier otra persona Se va a casar conmigo Será así algún día Añadió emocionado Styr solamente la miraba escribir Se daba cuenta de que su primo estaba totalmente enamorado Y quien podía culparlo No era para nada extraño Si su musa se trataba de una criatura Tan adorable Inevitable no caer rendido a sus pies Pensó La chica de los sueños de Anthony Era la misma de la cual se había aprendido Aunque siempre supo que sabía que no sería el elegido Pero se alegraba de que fuera Anthony Quien Aparte de ser su familia Era su mejor amigo Archibald Corwell Que en esos momentos recién llegaba Notó todo el ambiente algarabía En la habitación Y con una Agra sorpresa Descubrió cuál era el motivo Entre Candy y su primo Existía un pequeño romance secreto Afectado por la noticia Y sorprendido por sus sentimientos Buscó cualquier excusa Para abandonar la habitación Mientras tanto Anthony Ajeno a cualquier tipo de pensamiento celoso Que pudiera existir en su alrededor Siguió tomando Y tramando las formas más dulces De exponer su amor a su pequeña y pecosa princesa Los halagos Empezaron esa misma noche Ya había oscurecido Cuando Candy sentada en su escritorio Intentaba escribir de la mejor manera Una carta a sus madres En el hogar de Pony Para ponerlas al día En los acontecimientos de su vida Cuando escuchó una piedrecita Golpear de cristal De su ventana Y enseguida un sonido extraño Parecido Al ulular De un búho Con curiosidad Se levantó el asiento Y caminó hacia el ventanal Pero no vio nada extraño Todo parecía en orden en el jardín Bañado por el silencio de la noche Estaba a punto de cerrar el ventanal Pero después Hubo otro sonido Solo que esta vez De algo cayendo en el balco Salió a investigar Corría mucho viento Por ser tiempo de otoño Y este Jugaba con sus caballeros Y su vestido Dándole a ella un halo especial Quien la vio esa noche En el balcón Acordó que parecía Una romántica heroína De alguna novela medieval Esperando noticias De su gran amor Al no descubrir a nadie En el jardín Una vez más Candy le echó un vistazo A la piedra Autora del ruido Que yacía en el piso Se agachó A recogerla Y para su sorpresa Encontró que estaba envuelta En un pedazo de papel Que se envolvió Con cuidado De no romper Escrita Encontró una pequeña frase Solo quería desearte Buenas noches Mi dulce princesa Pecosa Que sueñes con los angelitos Como lo voy a hacer Yo pensando en ti Aunque por ahora No pueda decírtelo Personalmente Pero quiero que sepas Que siempre estoy pendiente De cada paso que das Te adoro dulce Candy No lo olvides La mirada de Candy Se nubló con lágrimas De emoción Después de leer la nota Las horas y los días De pronto Se habían vuelto Interminables Al sentir La lejanía De su amor Por esos pequeños detalles La hacían caer en cuenta De que aún estaba viva De que toda su ilusión Y la profunda entrega Que sentía No era solo un sueño Era real Anthony la amaba Era su enamorado Y lo que estaban pensando En esos momentos No era más que una prueba En el camino De la cual Debían salir Ansiosos Y airosos Por muy difícil Que fuera Tenían que luchar Por su amor Y esta Lo que realmente Fastidiosa Era la manera De hacerlo Está llorando Susurró Anthony Preocupado Se hallaba Abajo escondido Entre unos arbustos Junto con su primo Estir Ya me di cuenta Digo Estir Extraño Tengo que hablarle Resolvió Anthony E iba a salir Del escondite Cuando Estir Lo detuvo Del brazo Espera Viene alguien Ambos jóvenes Permanecieron quietos A la espera De saber Quién era Y también De no ser Figura gordita Se hizo presente Hey Señorita Candy Buenas noches Parecía usted Una princesita De cuentos Allá arriba Está hermosa La noche ¿Verdad? Saludó El jardinero Whitman Buenas noches Señor Whitman Es verdad Es una noche Preciosa Respondió Candy Amablemente Perfecta Para arnear Las estrellas Se le ocurrió Añadir Por si acaso Se atrevía A preguntarle ¿Qué hacía Somada al balcón? Cuando todo el mundo Sabía perfectamente Que era la matriarca De la casa Eso no le gustaba Tiene razón Pero me temo Mi niña Que si sigue expuesta A este frimo Otoñal Pescaré Un buen Resfriado Opinó El señor Whitman Y ni bien Había terminado De decir aquello Cuando se percató Que un extraño Movimiento Entre los arbustos Cercanos Pero ¿Quién anda ahí? Dijo olvidándose De Candy Y empezó A acercarse Era también Su responsabilidad Controlar que todo Estuviera seguro En el jardín Candy se puso Sobre alerta Supuso que Él O los autores De su mensaje Estaban en esos momentos Dándose de la escapada Se estiró lo más que pudo Para ver si lograba Observar algo Entre la oscuridad Pero No pudo ver nada Aún así Debía distraerlo Tal vez Fue sólo Una liebre Se aventuró a opinar ¿Eh? Murmuró el jardinero Desprevenido Volteando A mirar La extrañada No creía No creía que una siempre liebre Fue la causante De tal movimiento De hojas Andino se quedó A observar Su reacción ¿Sabe qué creo? Que seguiré su consejo Señor Whitman Hasta mañana Dijo apresurándose A entrar al cuarto Y cerrando el ventanal El jardinero Una vez que Estuvo solo Volvió a mirar Hacia los arbustos Desconfiado Luego Silbando Continuó el camino A su casa Llevándole alimentos A su familia Una vez Dentro de la habitación Candy volvió a leer La nota Y descubrió al final Una pequeña postdata Que decía Ve al gran seibo Del jardín mañana Y revisa El orificio Que está escondido En la parte Atrás del tronco A partir de ahora Será nuestro Abusón personal Te adoro Tu Anthony El corazón de Candy Respalecía De felicidad Lo haría Iría temprano En la mañana Cuando nadie la viera Encontrar su mensaje Un pequeño elixir De esperanza Con ansias Empezó a encontrar Las hojas Y contó Las hojas Para que Con el tiempo Amaneciera Con las primeras Horas del alba Un carruaje Rompiendo la bruma El amanecer Partió De Lidwood En disección Al centro De la ciudad Candy se despertó Al oírlo Sabía que de seguro Era el de Anthony Y sus primos Yendo al seminario De física Se quedó Acostada Boca arriba Y en la cama Escuchando Como se alejaba Llevando en él A su príncipe Separándolo Por más horas De ella Suspiró Profundamente Cuando dejó Oír Las pisadas De los caballos Y creyó Que era Prudencia Levantarse Se puso Manos A la obra Buscando Algo Abrigado Para poder Salir Se hació De una Caperuza Marrón Que flotó Cual tela Encantada Detrás De ella Mientras Bajaba Las escaleras Se atravesó Presurosa Al jardín Llegó Hasta el gran Ceibo Y enseguida Buscó El acujero Del tronco Encontró Entonces La misiva Tan anhelada Y le dio Un beso Al sobre Y salió Corriendo Félix De vuelta A la casa Nadie debía Sospechar De su escondite Estaba tan Contenta De casi Haber logrado A la perfección Su pequeña Hazaña Pero No contó Encontrarse En el camino En el corredor De vuelta A su habitación Uña Soñolienta A Elisa Recién levantada Y con ganas De ir al baño Esa se quedó Pasmada En pleno bostezo Cuando vio A Candy Cual fantasma Subir Presurosa La escalera Se toparon A boca Jarro Elisa abre Sus ojos De par en par ¡Tú! Exclamó Con el más Puro fastidio Candy También sorprendida Por él Para nada Grato Encuentro Adoptó Entonces Una actitud Muy digna No se dejaría Hacer sentir mal Y tampoco Dejaría a pie Para que Elisa Intruyera en sus cosas Escondió su espalda La carta Que había encontrado En su arriesgada Travesía Buenos días Buenos días Elisa Saludó Saludó con amabilidad Poniendo su sonrisa De siempre No iba a darle el gusto De parecer alterada Sin embargo Tampoco iba a quedarse Conversando con ella Por lo que sin esperar A que le contestaran Una vez que leyó Excelente La cosa de él Esas horas contentos Esa mosca muerta Se está portando Realmente rara De la parte que viene No hay nada más Que árboles Y un montón De hojas secas Por lo que no creo Que haya estado Enmirando la belleza De la naturaleza Indagó Neil se acercó A ella con curiosidad ¿Qué crees Que pueda estar haciendo? No lo sé Neil Pero En lo que sea Que se encuentre Sé que no está sola En ella Habrá que investigar Concluyó mirándose Hermano Y levantando una ceja En forma Detectivesca Ajá Acordó Neil Sonriente con malicia Y rascándose la barbilla ¿Y sabes? ¿Qué es lo mejor de todo, Neil? Agregó Elisa De forma descomplicada Mientras arreglaman Las mangas Bombaches De su vestido Neil Prestó atención Que tú Te vas a encargar De eso Concluyó ¿Qué? Protestó el joven Trigueño Pero Elisa Era implacable Le puso las manos Al palo de golf Y sin esperar Que aceptara o no Ni escuchar reclamos Se emprendió su marcha Hacia la casa Oye, espera La llamó Neil Complicado Haciéndose El equipo de golf Que tenía que devolver Y tuvo que salir Corriendo tras ella Los cuatro días Que duró El seminario de física A Candy Se le parecieron eternos Casi no tuvo oportunidad De ver a Anthony Pero respondía Con emoción A cada una De sus muestras De afecto Acudiendo clandestinamente A su Arcana Busón Comunicándose con él Únicamente Mediante las cartitas Lo que no sabía Es que tenía Un novato espía Tras sus pasos Por suerte Era lo suficientemente Perezoso Como para Levantarse temprano En día de vacaciones Por lo que No alcanzaba a verla Cuando ella Hacía su viaje En la recepción De la correspondencia En esos días También hubo Una visita sorprendida Honey Britter La mejor amiga De la infancia De Candy Se hizo presente En la mansión Para quedarse unos días Candy No lo podía creer Se puso muy feliz Al principio Elisa pensaba Que era para Visitarla a ella La hija De una de las familias Más adineradas De todo Chicago No podía estar allí Más Que por socializar Con una persona Meses antes Ya se habían conocido Y consideraba Haberle causado Una buenísima impresión Por lo que Ya estimaba Tener una nueva Mejor amiga Lástima Que poco a poco Se fue dando cuenta Que las cosas No eran así Y con mucho asombro Empezó a notar Que la amistad Antes nula Entre Candy Y Annie Pronto se Fortalecía Por su parte Las dos niñas Debían simular Que hasta Hacía poco No se conocían Para no poner en riesgo La reputación de Annie Y lo realizaban Muy bien Nadie sospechaba De su pasado Solo les parecía ver Como dos jovencitas De sociedad Ante sus ojos Se transformaban Ante Grandes Amigas Comenzaron a ir Todos los lados Juntas De compras A la sastrería Annie le ayudaba A Candy Con los modales De aristocracia Que no entendía Mientras Elisa a su vez No podía entender Aquel suceso El cual Le parecía increíble Se preguntaba Cómo era posible Que una briter Prefiriera relacionarse Con una Ex huérfana De una aldea De niños A juntarse con ella Que era toda Una damita De sociedad Sin embargo Annie y Candy Sin importarles Mucho sus conjeturas Optaban por no Tomarla en cuenta Annie Recordaba a los crueles Que habían sido Elisa y Neil Con Candy El día que los conoció Y también Que por sus acciones Ella casi Había resultado accidentada Cosa que le bastó Para ponerla Sobre alerta Con respecto A esos dos ¿Qué? Exclamó Annie Sorprendida Alejándose bruscamente De su amiga Y deshaciendo Sin querer La obra de arte Que Candy Estaba elaborando En su cabello No No lo puedo creer Ustedes Ya son novios Candy le suplicó Levantándose el dedo Índice De la boca Que hiciera silencio Shhh Había enrojecido Hasta la punta De las orejas ¿Cómo sucedió? Y les que contármelo todo Annie exigió Ambas estaban En la habitación De Candy Sentadas en la cama Practicando peinado De boda Para lucir Unos accesorios Que habían comprado En una boutique Ir de compras Era nuevo Para Candy Emocionante Algo que la mayoría De las chicas Amaban ¿Algo? Con anterioridad Jamás hubiera Permitido soñar Pero aún así Annie Ha notado Que no lo disfrutaba En su totalidad Ya que a ratos Parecía estar perdida En otra dimensión Por ello Había indagado Para conocer Qué sucedía Dando pie Entonces a la particular Conversación Bueno Candy comenzó A tartamudear No sabía Cómo empezar A contar las cosas Bueno Es que todo Fue tan inesperado Que Aún se me dificulta Creerlo Contestó Con sinceridad Mala Le acusó Annie Te lo estabas Guardando Sin contármelo Si lo iba a hacer Se defendió Candy sutilmente Levantándose Y tomando asiento Frente a su amigo Los ojos de Annie Se encendieron De la emoción Está bien Te perdono Pero con la condición De que me cuentes Todo con lujo De detalles Soy tan feliz Por ti Exclamó Dime ¿Ya te di un beso? Candy se puso Aún más colorada Con la pregunta Y asintió Tímidamente La morena Dio un grito De alegría Y se abalanzó Sobre ella Para abrazarla Ay Te envidio Me ganaste Qué afortunada eres Se te nota en la cara Que rebosa de felicidad Anthony es todo un caballero Qué suertuda eres Sí, pero Shhh Indicó Candy susurrando Debemos guardar las apariencias Para que nadie nos prohíba estar juntos Nadie más debe saber esto, Annie Por favor Tienes que prometérmelo Annie la miró Ladeando la cabeza Claro que lo prometo Candy Eres como mi hermana No lo olvides Jamás te haría daño Lo dijo colocando una mano De apoyo sobre la rubia niña Luego hizo una mímica Que cerraba su boca Con un cierre Y lanzaba la llave lejos Candy le sonrió Con gratitud ¿Te puedo hacer una pregunta más? Inquirió Annie Esta vez Demostrando cierta timidez Claro Soy toda oídos Respondió Candy Bien Annie tomó fuerzas Antes de preguntar Lo que quería Que se siente Que alguien te bese Esta vez Fue ella quien Se enrojeció Mmm Candy meditó acordándose De su Anthony Y de los dulces recuerdos Que había puesto en ella De su alma Dejo escapar un profundo suspiro Es una de las sensaciones Más maravillosas del mundo Exclamó abriendo los brazos Dejándose caer de espaldas En la cabeza Es maravilloso Repitió Candy Mirando al techo Y recogiendo las manos Sobre su vientre Sentir la suavidad De los labios del chico Que amas Sobre los tuyos Candy suspiró Annie embelesada No te preocupes Annie Candy volvió a la realidad Y observó a su amiga Y soy segura Que muy pronto Vivirás lo mismo Con Archie ¿Qué? ¿Qué dices? Annie simuló No esperar oír eso Vamos No te hagas Le acusó Candy Candy por Dios Exclamó Annie Enseguida añadió ¿Es que acaso Soy tan obvia? Candy asintió Su mejor amiga Se mordió la vía inferior Como Cayendo en cuenta De que estaba En un grave aprieto Aquello le hizo reír ¿Qué sucede? ¿Por qué te ríes? Reclamó Annie ¿Es que si hubieras visto Tu rostro de ¿Ya metí la pata? Fue único Nunca te había visto así Se borló Candy Eres mala ¿Cómo me dices eso? ¿No ves que esto es serio? Annie tomó una almohada Y le dio a ella Haciéndola despeinar Mientras Candy Se retorcía de la risa Mofándose de su amiga así Acostada como estaba Annie Le dio un almohadazo A Candy Y le sacó los mocos ¿Pero qué cosas? Se limpió los mocos Que eran del color De las Guaminolas XN Ya verás Pequeña avispa Vas a pagar Todo esto Amenazó de broma Incorporándose Y tomando otra almohada Para persiguir Annie Gritó No pasó mucho de esto Cuando Dorothee Se hizo presente En la habitación Para ver Que eran dos Esos gritos Y al garabial Hey ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es todo este alboroto? No es propio de señoritas La regañó Pero todo lo que consiguió Por respuesta Fue un almohadazo En el rostro de Dorothee Se quedó con la boca abierta Impresionada Y le dieron un almohadazo Que le sacó los mocos A Dorothee Pero qué porquería Niñas Se dan cuenta Lo que hacen ustedes Y qué es este escándalo Las chicas rieron De ver su expresión Estaban todas llenas De plumas Al igual que la habitación Ella es otra Que también está pasando Por una dulce situación Acusó Candy Entonces también Debe estar En esta guerra Declaró Annie empezó A dirigirse a ella Con otro armador No ¿De qué están hablando Niñas? Exclamó Dorothee Retrocediendo Desarmada Ante la locura De esas dos adolescentes Después te explicaremos Señora de Pierry Dijo Candy Y cerrando la puerta Con Dorothee adentro No te preocupes Te ayudaremos a limpiar Mencionó Annie Enseguida se escuchó Un grito Guerra de almohadas Aburrido de tanta Locura femenina Neil Que gracias al cielo No había alcanzado A escuchar más Que parte de la conversación Pegado a la pared De la habitación Continua Regresó a la habitación De su hermana ¿Qué pasó Neil? ¿Qué lograste averiguar? Preguntó Elisa Sin dejar de mirarse al espejo Se estaban probando Los sombreros nuevos No mucho Solo cosas tontas De chicas Como por ejemplo Hablaron de gominolas XL Eso a mí que me interesa Sí, sí Neil Las gominolas XL Son muy ricas Pero ¿Pero qué tienes que estar A... No, la verdad No escuchamos absolutamente nada No hablaron ni de panteras Ni nada Solo cosas tontas De chicas Como la dirección De las mejores tiendas De moda Y accesorios Para el cabello Mascotas O a Anthony Brower Comentó Neil Sin interés Bostezó ¿Su misión? Le había dado sueño ¿Qué? Toda la atención de Elisa Pareció de repente Centrada en una sola cosa ¿Qué dijiste? Todavía sigue arrimándose Esa ordinaria vestida De mi príncipe ¿Mi príncipe Anthony? Sí Neil Se encogió de hombros Lo escuché nombrar Varias veces Candy no hace más Que hablar de él Elisa Con rabia Tomó su elegante sombrero Y lo aventó al suelo Debo detener esto Y pronto De una vez por todas Hermanita Si me disculpas Creo que es tarde Para eso Opinó Neil Con inocencia Detrás de ella Creo que ellos Creo que ellos tienen algo Y todo lo sabe Menos tú No puede ser cierto Dijo Elisa Angustiada Respirando agitadamente Estaba a punto De echarse a llorar Por el coraje La tía abuela No lo hubiera permitido Jamás aceptaría Una pobre tona Mucrosa para Anthony ¿Qué piensas hacer? Quiero saber Neil Conocía las rabietas De su hermana En las cuales surgían Maquinaciones malvadas Que a veces A él mismo Asustaban No lo permitiré Declaró Urgando en su ropero En busca de uno De sus vestidos Más bonitos Siempre me ha gustado Anthony Y ella lo sabía Maldita rata Él es mío Elisa miró el suelo Apretando los puños Y luego a su hermano En sus ojos Se dejaba ver La furia Casi asesina Es cierto Lo que dices Neil Te aseguro Que la relación Entre esos dos Va a durar muy poco Ya lo verás Se arregló El cabello Después De decir su amenaza No iba a perder La compostura En esos momentos No cuando debía Empezar a inventar Un plan De separación